¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami1994, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ayer el Valencia anunció un fichaje y una salida ya oficial. Comenzamos con el fichaje, el fichaje de André Almeida. André Almeida, que muchos de vosotros, yo me incluyo, no conocemos mucho, la verdad. Yo la verdad que lo conocí el día 23-24, cuando Héctor Gómez anunció que estaba muy avanzada la negociación. Y ayer ya por la noche, bueno, ya estuvo en Valencia, ¿no? Este vídeo lo hago un día después de que se haga oficial el traspaso. Casi siempre lo hago un poco antes el vídeo y luego es oficial, ¿no? Pero en este caso lo hago después, cuando ya es oficial. Valencia ha acordado un acuerdo con el Victoria Sport Club, que es un club de Portugal. El Victoria Guimaraes, si no me recuerdo mal ahora cómo se llama el equipo, creo que es Victoria Guimaraes, si no recuerdo mal. Pero bueno, tiene 22 años, jugador centrocampista y firma hasta 2028. Es decir, ha firmado un contrato de 6 años. El Valencia, en este sentido, ha atado al jugador, ¿no? No sabemos la cláusula, porque no sabemos la cláusula, porque el Valencia lo ha fichado ya en propiedad. Raro que lo haya fichado en propiedad. Pero se ha gastado una cantidad de 7,5 millones. Esos 7,5 millones lo pagará a plazo, ¿no? Este verano ya empieza con 1,5, etcétera, etcétera. El año que viene otro 1,5, 1,2. Exactamente las cifras, no las sé 100%, pero más o menos ya os podéis ir viendo lo que el Valencia paga a plazo, ¿no? Este fichaje de André Almeida, que no es representado por Jorge Méndez, pero Jorge Méndez tiene mucho que ver en la operación. Básicamente porque el Victoria Guimaraes, ahora me ha seguido el nombre, el Victoria Guimaraes necesitaba dinero. Y bueno, el Valencia ha fichado a su mayor estrella. Muchos clubes han preguntado por él, el Porto, el Benfica, pero no llegaban a las cifras. El Valencia raramente ha llegado a las cifras porque no hay ni un duro, pero para estos jugadores, Jorge Méndez, sí que hay Jorge Méndez. Peter Linsi que pone la chequera, ¿no? Y con esto no estoy atacando al jugador y no digo que sea mal jugador, ¿no? Sino que es llamativo que Peter Linsi, que para estos movimientos portugués, 22 años, Jorge Méndez ponga la pasta. Y por chorrada de capuerga, me acuerdo, hace dos veranos, no ponga ni un millón. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Y a todo el mundo. Así que, bueno, quitando la trama Méndez, porque al final no voy a atacar al jugador, porque ojalá tenga suerte en el Valencia, la suerte de él será la nuestra, porque vamos a ver si se puede convertir en un gran jugador, ¿no? Internacional Sub-21 con Portugal, lo juega todo. Y el año pasado fue la estrella del Victoria Guimaraes jugándolo todo. Sin marcar ni un gol ni una asistencia, porque al final es medio centro también, pero podría haber marcado un gol o una asistencia, pero eso tampoco yo me cifro en los números, ¿no? Al final es una posición que tenías que fichar sí o sí, un medio centro, ya creador, ¿no? Ya un nivel Daniel Parejo, ¿no? Desde que se fue Daniel Parejo, el Valencia no ha tenido un medio centro. Ha probado a Carlos Soler ahí, pero Carlos Soler al final es un box-to-box, un llegador. No significa que sea más bueno o más malo, sino que son totalmente diferentes jugadores, ¿no? Carlos Soler, no sé si con los años a lo mejor pasa más pivote organizador como Dani Parejo que André Almeida, porque Dani Parejo pesó como casi media punta, pero no sé que los años avanzan y al final es un jugador más de tener la pelota. André Almeida es un jugador más así, ¿no? Creo que también más ofensivo, porque al final es un jugador joven que las piernas aún le pueden para hacer también una función de medio centro ofensivo, pero viene también para el rol de pivote organizador. El Valencia necesitaba un jugador así y lo estaba buscando con Artur Melo. Esta operación ya Artur Melo no va a venir porque el salario de Artur Melo era excesivo. Sinceramente, a mí en la operación Artur Melo, el jugador lo veía bien, pero tenía que rebajarse mucho el salario, mucho el sueldo, era muy complicada la operación. Entonces, sinceramente, primero que traigan a un jugador que no tenga mejor tanto nivel como Artur Melo, pero sea en propiedad. En este caso es André Almeida, que yo no puedo opinar tanto de él. Entonces, bueno, en la web sale André Almeida, 30 del 5 de 2020, Portugal ha crecido en las categorías inferiores del Victoria de Guimarães y en el 2019 dio el salto al primer equipo portugués. También ha sido internacional con Portugal en todas las categorías sub-21, pesa su juventud y ha disputado más de 70 partidos en primera división portuguesa. Esta temporada ha sido titular con el Victoria de Guimarães en las tres jornadas que ha disputado en Portugal y ha dado dos asistencias. André es un centrocampista polivalente, técnico y con buena visión de juego. Puede ocupar varias demarcaciones en la medular y está considerado como uno de los jugadores con más potencial en Portugal. Llega Mestalla para reforzar el centro del campo de Valencia y afianzar la identidad del equipo. Bueno, jugador, que yo creo que a Gattuso le va a ir bien, ¿no? Ya como ese rol, como jugador, no estoy comparándolo con nadie, que sea mejor o peor, porque el nivel no lo sabemos. La liga portuguesa, sí, no es de las más grandes jugarlo todo. En el Victoria de Guimarães, bueno, pues está bien, pero claro, la Liga Española es mucho más grande, ¿no? 2028, la cláusula no la sé, la verdad, la cláusula no la sabemos de precisión, pero no sé cuánto sea, pero bueno. Le ha hecho una pequeña entrevista en el AAS, antes de, bueno, no sé si esto antes de firmar o después de firmar, pero vamos a ver si, bueno, alguna cosilla, ¿no? Y le preguntan si se siente cómodo con el balón. Bueno, eso será, no, la entrevista se la han hecho al primer entrenador de Almeida, perdón, que ya estoy tonto, estoy tonto. Ya no sé lo que digo. Se han hecho al primer entrenador de Almeida, y le preguntan si se siente cómodo con el balón. Tiene mucha calidad, es un jugador con una técnica avanzada, no tiene problema en tener el balón, aunque tenga la presión. Es muy joven, pero tiene una madurez muy grande. A ver qué más le ha pagado. Le ha sorprendido el peso que le ha pagado el Valencia por él. Tiene calidad para costar eso. El mercado algunas veces está loco, pero Andrés viene de un club como Victoria, como el Victoria y Guimarães. Creo que es un precio justo para él, y eso en un futuro valdrá aún más. Puede ser la gran sorpresa del Valencia, es un jugador con mucha personalidad, con capacidad para asumir el juego, no tiene miedo a tener el balón. Si le recuerda a alguien, no, pero le veo cosas de Maniche, no sé quién es Maniche, la verdad. ¿Encajará bien en España? Yo pienso que sí, porque allí le gusta mucho tener la posición. Los jugadores que caen con calidad encajan bien. Y bueno, más o menos nos da una visión del chico, que recuerda que cuando tenía 16 años tuvimos que pedir una licencia especial para que pudiese jugar en el filial del Victoria y Guimarães, considerado un equipo profesional. Durante mucho tiempo, fue el jugador más joven en un equipo profesional. Hasta un médico tuvo que hacer un test especial para examinarles y demostrar que podía jugar en el Victoria y Guimarães. En ese momento, ya vimos su calidad. Así que bueno, se hace con los servicios del Valencia de Andrea Almeida. La salida que se hizo fuera de Cova Lane al Oviedo, un jugador que necesita minutos y jugarlo todo en segunda división. Y yo creo que es de las pocas oportunidades, las últimas oportunidades que tendrá Cova en demostrar su potencial, si es que algún día puede llegar a eso. En el Valencia es muy complicado porque en el Oviedo a lo mejor te puedes equivocar, pero es que en el Valencia no te puedes equivocar porque cualquier pelota, cualquier cosa es un gol. Así que vamos a ver cómo se desarrolla Cova en el Oviedo. Así que nada más, decirme en comentarios qué os parece este fichaje, en comentarios todo. Ya hablaremos de Cavani si viene, de Brian Hill, de todo esto. Era un vídeo exclusivo de Andrea Almeida y un poco de Cova.